Doctor Juan de la Serna y de la Serna, Premio Nacional en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Pues considero un auténtico halago, un honor, un inmenso privilegio el haber recibido este premio, este galardón que supone sin duda alguna la cota más importante en mi dilatada ya trayectoria académica. Muchas gracias por ello. Pues me parece que la gala tiene un aspecto humano muy llamativo. La verdad es que es delicioso llegar a un sitio donde recibes una recepción humana, se establece una conexión con otros profesionales y al cabo de poco tiempo se siente uno auténticamente en casa. Después de ello, cualquier recepción de premios, cualquier comentario que uno haga, lo hace como si estuviera auténticamente en su propio domicilio. Un placer.